Música Crece y aumente en milita y milita Todo es milita y milita Hay dosis Música Hoy se paga el otro día y yo tengo que pagar a la gente Ahí vos, pero a otro lugar donde trabaja la gente Tienes que pagar ¿O vos crees que para mí es esto? Música Música